Bueno, el tráfico estaba tu niña Estaba bien en tráfico y mi niña en casa esperándome ¿Cómo dormiste? Pues sí, duermo bien, siento que descanso más ¿Ah sí? ¿Ahora? Es que dejé, como le digo, el café No estoy tomando nada de café No ¿Qué hiciste? Con la familia en casa Encerrada Se me enfermó mi familia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video